Mira, un error que se comete y lo vi porque el otro día estaba paseando por ahí por una comuna, no voy a decir cuál, y estaban tomando exámenes, ¿no? Y vi que dos chocaron la valla, pero ¿por qué? Porque mira, te lo digo a vos, Jonathan, que vas a ir a rendir. Ellos te dicen que hagas 30 centímetros hacia adelante y 30 centímetros el auto hacia atrás. En este momento estamos en el medio del cajón, ¿no es cierto? Cuando vos subías y recibís, ellos te dicen, bueno, vamos 30 centímetros hacia adelante y 30 centímetros hacia atrás. Podemos observar, tenemos la valla en el fondo. Entonces, yo te diría a vos esto, mirá, estás en el medio, Jonathan, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Vas a poner primero y te van a decir que muevas el auto 30 centímetros adelante. Vamos a hacer 30 centímetros hacia adelante, ¿vale? Aproximadamente, ¿no? Eso. Entonces, vos haces eso. Muy bien. Frenamos, obviamente. Sacamos el cambio. Y ahora te dicen, bueno, vamos a regresar 30 centímetros hacia atrás. Entonces, vos volvés al mismo lugar prácticamente. Claro. Entonces, dale, a ver. Marcha atrás, eso. Muy bien. Marcha atrás, ¿ves? Muy bien, te dicen. Como podés observar acá, no leemos la palabra Buenos Aires. No vemos la base de la cabecita de ese cosito que tenemos de este lado, acá, entonces. Y tenemos valla en el fondo, entonces podemos ir. Entonces, ¿qué pasa? Le dicen, qué bueno, que salgan. ¿Y qué harías vos? Ponele. Hacemos. ¿Qué vas a hacer? No, vos irías atrás porque estás preparado, porque nosotros lo hacemos. Pero yo veía esto, ¿y qué pasa? Ojo, no, no sale el auto ahí. No. Pero a vos te dio esa sensación de que vos cuando hiciste la marcha atrás, esos 30 centímetros, ya podés salir y no, porque quedaste en el medio. Entonces, si nosotros hacemos acá la dirección para ahí, todo, podemos salir haciendo medio filo, pero veo que sale en el movimiento, ¿me entendés? Sí. Salen en el movimiento y ya se la llevan a la valla y la chocan. Entonces, para evitar esto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Es enderezar la dirección, o sea, porque estamos haciendo una recreación de lo que puede pasar, es, tenemos que leer la palabra Buenos Aires o ver la base de eso. Y todavía, como tenemos mucha valla amarilla atrás, estamos en el medio. Claro. Entonces, ojo, se lo digo en serio porque eso que tuve un ratito, no me quiero imaginar, en otras comunas o si me quedaba más, chocaban toda la valla a la salida. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a saber este tip, vamos a saber que, a dónde estamos, miramos, miramos y damos hacia atrás. ¿Dale? Ok. Nuestro tip, ya sabemos, que es ver Buenos Aires o en la valla esta, hay que ver la base, pero al mismo tiempo controlar atrás de que no se me termine, que es como decir que veo un capó amarillo, ¿ves? Dale, hasta que veas. ¿Ves que ya apareció Buenos Aires? Sí. Excelente. Y todavía tenemos amarillo atrás. Entonces, ahora sí, se gira la dirección y recién se sale en primera. ¿Se entiende? Y veo mucho que, ni hablar los que estaban adelante, salen girando y chocan. En cambio, vos salís ahí, señalizando, ¿ves? Eso. Dejamos que pase el espejo, ¿ves? Llega acá a la parte del hombro y te vas. Pero nosotros, como vamos a quedar para estacionar, usted lo hizo de forma magnífica, ¿eh? Pero porque es un alumno avanzado ya. ¿Está bien? Ahí nomás. Volvemos hacia atrás y vamos a hacer un estacionamiento, ¿vale? Ok. Bien, bien. Vamos a alinear de nuevo el respaldo. Eso. Respaldo. Muy bien. Ahí está. Eso. Ahí está el respaldo. Muy bien. Tenemos alineado nosotros. Girás toda la dirección. Cuando veas la valla de forma completa, ahí está. A nosotros hacemos uno, dos, porque de esa manera es más fácil, ¿ves? Por eso, ¿ves? Traemos más cerca el espejo. Es como que vos decís, quieto espejo ahí, ¿ves? Como que lo pones con la mano contra esta valla o el auto y le decís, ahí. Y mirá la manijita. ¿Ves que hace ángulo ahí, Johnny? Sí, hace ángulo. ¿Ves que está haciendo ángulo acá, mirá? La manijita de la acompañante, ¿ves? Sí, sí. Ángulo con el cordón. Con ruedas derechas. Nosotros, mirá, si hay algo que no nos preocupamos, es que nos dejemos a tres, cuatro espejos, no vamos a estacionar de allá, de la calle. Si nos dejamos lejos de esta, lejos, el trayecto de traer desde acá, esa valla amarilla, por eso tengo estas dos cintas, para que ustedes lo vean y ahora en los videos, que nosotros venimos con las ruedas derechas, trayendo, trayendo, trayendo el auto, hasta que nos quede cerca del espejo, en el rango este, ¿ves? y la manijita que haga en el cordón. Luego, ¿qué hacemos? Esto sale súper fluido después, por eso es que para los principiantes. Esto vos vas a llegar, vas a hacer uno, dos, y vas a entrar. Y ahora girás todo a la izquierda. Frenada, eso, todo a la izquierda. Sí. La dirección. Bueno, vamos. Ah, usted ya está muy avanzado. Y vas controlando con este espejo, con el otro, para ver que tengo valla. Acordate que el auto que tenemos atrás es una valla amarilla, que es un auto amarillo, y fíjate qué bien que lo dejaste. Mirá. Espectacular. Uno, dos, y vamos a adelante. Un fenómeno. Él aprendió desde cero, ya tiene un simulacro, en la autoescuela Roca. En la autoescuela, Agustín, le mandamos un saludo. Con Iván también, ¿no? Con Iván. Con Agustín estuvo. Bueno, saluda Agustín. Bueno, muy bien. Mirá, ¿eh? Mirá Agustín, dejó para el escodo del barrendero. Bueno, vamos a salir y ya sabés que vamos hacia atrás. Pero recuerden eso, ¿eh? Les hacen ir hacia adelante, 30, hacia atrás, 30, y quedan en el mismo lugar. Entonces tienen que hacer ustedes como lo hace acá Johnny, que ya ve. Buenos Aires, o la base de aquel, de aquella parte de la valla, por si se despega a Buenos Aires, y salimos. Campeón mundial. Así que tengan cuidado. ¿Eh? Y nos vamos. Chao. Ah, hay otra cosa. Si están enojados los examinadores, de mal humor, vos, a vos que no pasa nada. Vos vas a dar un examen y listo. Si no te saludan bien, viste vos, tranqui. El problema, seguramente, se levantaron con un mal día. Pero vos no. Vos vas a hacer un trámite, ¿vale? Y la estacionás. Como hiciste acá, no le va a quedar otra que aprobarte, ¿vale? Todos podemos tener un mal día. Ojalá. Sí, porque me dicen que a veces los tratan mal, que algunos gritan, o sea, no entiendo. Pero bueno, puede ser que en ese momento tenían un mal día. Así que vamos. Chao, chao. Chao.